¿Ya? Me has bajado, me has bajado, me has bajado, ¿no? Sí, sí, te voy, solamente yo, yo lo voy nivelando, todos tenemos el mismo volumen acá, listo. Y hoy iniciamos Super Puntuales, Super Puntuales. ¿Cómo estás, Omar? Muy, muy buena noche, Rubén, aquí, nuevamente aquí en las cabinas de Rubén Radio. No, no, no. Tú sabes que cosas peores van a venir. Vendrán cosas peores, Rubén. Cosas peores vendrán. Y estamos aquí ya en nuestra sexta edición. ¿Cómo? Sexta. Llegamos al número seis, Rubén. Y no pensamos que íbamos a llegar, ¿no? Pero no llegamos solos. Batallando lo hemos seguido dando. Nos han venido a dar la patadita de la buena suerte. Sin patada, Rubén, sin patada. Pero una patada muy grande, o sea, de un zapato así. Grandazo. Grandazo, ¿no? Bien, bien, este, escultural, bien abierto. Y imagina una... Ah, tiene su nombre. Claro, tiene su nombre. Para que veas, eh. En el transcurso de la noche, entonces lo peliculemos, entonces. Así es. Y damos la bienvenida a nuestros más esperados amigos. Casi le digo el nombre artístico. Se me va, se ve, va. No, no. Ya me olvidé, Omar. Aquí estamos con Carlos y Karina. Yes. De los niños, de los niños. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están mis amigos? Mira cómo me sale. Buenas noches, Carlos. Omarcito, ¿qué tal? Súper contento de estar aquí. Mira, después de cuánto tiempo pisar una cabina de... Para mí es algo, pues, es guau, ¿no? Otra vez una cabina y lo veo así... Todo bien chévere, con toda la modernidad que hay ahora, que era distinto a lo que era antes. Bueno, las consonas análogas que teníamos. Rubencito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Cari, tus saludos, tus saludos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Mira, después de tiempo. Es de U. Falta, falta ese U. Falta ese U. ¿Cómo estás, Omarcito? ¿Te puedo decirlo, Omarcito? Claro, no hay problema. Estuve un tiempo ahí en Radio Horizonte. Tuve la... Llegamos con los chicos de 2 de mayo a presentar un grupo que se llamaba CTA. Y tú nos entrevistaste. Ahí fue la primera vez que yo te conocí. Claro, sí me acuerdo. O sea, te voy a doblar, no te hace varios kilos de más. Que claro. ¿Qué kilos atrás? ¿Qué kilos atrás? Cuando, uy, ya me estás haciendo... Claro, te estabas con tu melena, todo. Sí, sí. Tu barba frondosa. La chivita, que ya se han caído. En ese entonces aún se utilizaban los cassettes para poner la música. Entonces, para que te encuentres, tenías que dar vuelta con tu lapicero. Pero el Faber Verde. Claro. No podría ser otro. Otro no podría ser. No, porque no lo agarraba los poquitos que tenía, los dientes que tenía. Lo que ahora, por ejemplo, son los DJs que han aparecido a montón, que hacen las mezclas. Yo lo hacía con cassettes en ese entonces, si sabes en dónde, con José Chero, en su cabina, en su casa, tenía su estudio y grabaciones ahí, que era su sala, ¿no? Porque tú grababas y al frente estaban que almorzaban a su familia. Tú estabas que grababas. O sea, y cuando hacía sus spots, ¿se sorprendía a su familia o no? Claro, porque tú estabas comiendo y... Igualito, igualito. ¿Y tú estabas que...? ¿Qué te ha pasado? Ahí yo grababa estos mixes, los iba pegando de pedacito en pedacito, retrocediéndolo. Ahí se acababa un brazazo, creo. El primer DJ de acá, en cassettes, en ese entonces, ¿no? En ese entonces, las hermanas de la iglesia llamaban para darle lo especial. Teníamos que grabarlo, pues, ¿no? Dicen, hermano Chero, quiero que nos envíe un saludo, pero no vaya a hablar nada porque vamos a grabarlo. Por favor, usted es el mejor locutor, pero esta vez no hable. Pero siempre salía la propaganda en la mitad de la canción, pues, ¿no? La radio Maranata salía. La popular cuña, que se llama. Claro, él era, este, nueva vida, nueva vida. ¿Recuerdas que había un... Quería estar en... Que había siempre un volante que siempre que un locutor faltaba había un volante que siempre lo cubría. Pero siempre había programa. Sí, siempre. Ya, eso debe ser. Era, ya, sí, sí, me acuerdo. Era la volante, era la volante. Hoy es el mediodía y es martes, ¿por qué sale Cari? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no venía el locutor? Hermanita, está cambiando de música. No es lo que está poniendo el hermanito anterior. Ay, hermanita, ¿cuál es la música que desea? Ya está, listo. Ahí está, compaginando los cassettes. No, en el tiempo que empezamos con Cari, ya empezamos al MP3. El CD y el MP3. ¿Y ese tiempo dónde estabas tú, varón? Yo estaba en Estéreo Cien, ya estaba ahí. Ah, ya. Cuando Cari entra a Nueva Vida, yo ya estaba en Estéreo Cien, ya. Aquí en Radio Amén. Una entradita, a ver, una entradita de Estéreo Cien. Ay, ya, ya. Un saludo, un saludo. Ahí está, esa es tu canción, ¿no? Está llorando el Carlos, eres malo, Rubén, tú, ¿verdad? Mira, vamos. En esta ocasión vamos a escuchar este tema musical hermosísimo que te va a llegar al alma. La canción, muero, y si no me equivoco, de Sintron, ¿verdad? Claro. Así que, recordar es volver a vivir. Saludos a los abuelos. Los abuelos de Sintron. ¿Te acuerdas la canción? Pero bueno, más lo escuchaba yo en el programa de Wilson, o Tiriano. Ella no tenía programa. Varón, esta es que lo reclama que es de ella, ¿no? Se corta la hilación, ¿verdad? Se pirateó. Se pirateó, se pirateó. Wilson tenía programa también en la noche, que era en Ancash. La lágrima de Carlos, la lágrima de Carlos se regresó. Se regresó. Vale. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. A mí me ha pasado, le dije a mi hijo... A mi hijo le dije, mira, esta es una radio. ¿Qué es radio? Me dijo. Y literal, literal. A mí me dijo, ¿qué es radio? Me dijo, ¿qué es radio? ¿Para qué es? Porque para ellos es directo una pantalla, una canción. Y escucharlo 30 segundos y ya. Y pasa la siguiente. Y lo buscan y aparece, ¿no? No saben qué es soportar los comerciales. Y de ahí que empiece recién... Que sigue el programa. ¿En qué colegio estudiaron? ¿En qué colegio estudiaste, Carlos? Mírame, por coincidencia, hemos estudiado en el mismo colegio. ¿En Galvez? No. Santa María Reina, del 21 de abril. O sea, la secundaria, la secundaria. Cuando era Santa María Princesa, cuando era princesa. Ah, todavía. No, ya era mixto, ya era... Y ya, pues, y la secundaria, pues, en el Santa María Reina. Ah, ya. Ahí, cuando yo ingresaba, él ya salía en promoción. ¡Aso! Tanto, y ella recién entraba a secundaria, dice... Marón, yo me acuerdo que cuando yo estaba... Claro, son ocho años de diferencia. ¡Aso! Bueno, ¿qué pasó, Marón? Ella estaba en la escuela dominical. Marón, cuando yo entré... Ya me exhibiste, ya. Ella estaba en la escuela dominical, tú entrabas al Ministerio de Jóvenes, ¿no? No, hemos sacado, hemos sacado la cuenta, que cuando yo estaba ingresando a primero de secundaria, ella hacía inicial. ¡Claro! Les pregunto, ¿cuál era el clásico platillo de recreo? Mi esposa. En la secundaria era mi galleta rellenita, para mí la rellenita. Con eso la mandaba. La de coco, la de coco. Esa era tu lonchera. En la secundaria. O sea, tu propina era para eso, te alcanzaba. O tú guardabas, había un vuelto y que guardabas. No, porque en ese entonces estaba a 30 céntimos. ¡Claro! Pero con tu refresco en bolsa o algo, nada. No, eso nada más porque... No alcanzaba. No alcanzaba, no alcanzaba. Carlos, tú vivías al frente, ¿te daban más de lonchera? No creo. O te ibas a tu casa. No, lo que pasa es que... Recreo, ahorita vengo, voy a mi casa. No, lo que pasa es que... Bueno, en mi caso ha sido distinto. Porque yo he trabajado desde pequeño. No por necesidad, ¿no? Porque mis padres sí me daban. Pero el negocio que tenía mi papá, lo podía hacer cualquiera. Ah, era el dueño de genes. Ella era la consumidora. Yo le vendía a ella. Nosotros dejamos de comer, en mi caso. Yo dejé de comer combinado. Pero sí, en los primeros años sí comíamos. Pero ya en tercer grado, nosotros vamos con mis amigas, comemos el combinado. Y vienen mis amigos, invitan, pues, invitan. Y dejaban sin nada. Y porque mi amiga no lo quería invitar, invitan. Venían ellos, se tiraban un... Cuchillo. En nuestro plato. Y ya los dejábamos. No, ya no, el combinado ya no. Y ellos se comían. Ya, gracias, pues, ya, gracias. Porque yo he sido un frutero adicto a la fruta. Entonces yo bajaba, cuando venía del cono sur, bajaba en el centro a propósito. Porque en ese entonces, pues, había los José Olayas que pasaban por Santa María Reina. Pero yo me bajaba en el centro y me compraba un kilo de cualquier fruta. Y me lo llevaba en la mochila. Cosa que hablaba de recreo era fruta. Siempre, siempre. No he tomado leche, sino... Mala combinación. Anchor, anchor, anchor. Anchor. ¿Comida preferida? ¿O cuáles eran tus comidas preferidas? Ya, a mí los tallarines. ¿Rojos o cualquier color, pero qué es tallarín? Ajá, cualquier color, pero que esté... Pero más los rojos, los rojos. ¿Pero tallarín? Tallarín con pollo, con su crema, con su papelada. Ah, ya, ve, ahí sí, completa. Con su arroz. Claro, pero con arroz se entra, ve. No, ella cuando hace tallarines, cuando hace tallarines en casa, para todos es su plato de tallarín. ¿Ya? Inclusive ella lo hace... Mira, mira, oye, espera, espera. Seguridad, seguridad. No cuentes. Pero, a ver, pero yo he visto las presentaciones. Hay unos que lo entreveran todo ya en la olla, y otros lo dejan blanco y el aderezo al centro. Y a ella es así, la salsa va encima, ¿no? El aderezo... Allá todo blanco y la aderezo encima, para que tú lo mezcles. Y llega con su tazón de arroz. Amor, por si acaso se antojen, también he preparado arroz. Por si acaso. Pero ella ya se echó, ella ya se echó, ella. Si no se echó, ella es la primera en echarse, ¿no? Es la primera en echarse. Pero por si acaso, por si acaso. Yo, muy poco, el tallarín con el arroz. Entonces ella siempre llega con su tazón de arroz. Amor, por si acaso, alguien... Por si acaso. Es para ella, es para que no se sienta mal. Para que no se sienta mal. Y tú, cuando ya terminamos, tú ves que en su lado de ella está su plato de tallarín y el tazón de arroz al costado de ella. Y su agüita de fucho, y su agüita de fucho. El té verde, el té verde. Para aliviar la conciencia. De verdad, y es verdad, ¿no? Y es verdad. Y cuando acaba el mes, le reclamo al de fucho, no sé nada. Está vencido, está vencido. Me están estafando. Cuál es el testimonio, no da testimonio de la papada. ¿Cuál era el plato que no les gustaba? Bueno, el que no me gustaba. El que te obligaban. El que me obligaban. Que recuerden nada, porque... El hoyuquito. Lo veías de buen día. Brócoli. Normal. Normal. Ella sí come de todo. Sí. De que yo la conozco. Te creo. No sé, pero te creo, Carlos. No sé. No, ella. ¿Sabes qué pasa? Conozco un poco. No, no, no. Salir a comer con ella. Es que la cara es sufrimiento. Sí. Carlos, ¿tú? Son full queso. A ver, el plato que así me agrada y como a ojo cerrado, el punto cuy. Ese es tu fuerte. Ese es mi fuerte. Pero, punto cuy o con cuy. No, si es con cuy es mejor todavía. Yo ya digo punto cuy porque... Con su cabeza encima. Ah, sonriendo, sonriendo. Que pique o no pique. Que pique o no pique. No soy tan amante al picante. Te diré que de niño casi nunca he comido el ají. Casi nunca. No, ningún trauma. Trauma sí tengo con el ají. De niño, de niño, vivíamos todos en la misma habitación. Papá, mamá, en una cama y... ¿Cuántos hermanos? Nosotros éramos tres. En ese entonces éramos tres hermanos. O sea, el menor tomaba teta y el último eructaba. Sí, barón, así. Así éramos, así éramos, barón. No sé qué pasó, pero yo me molesté. Enojado con mis papás. No quería nada, 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 nada. Y compran pollo a la brasa. No, no quiero. No quiero. Ah, no quiere, no quiere. Esto, a nosotros, nuestras camas nos dividía que... Medio metro. Medio metro nos dividía la... Habíamos llegado a vivir a la casa de mi abuela en ese entonces. Entonces, comieron todos menos yo. El enojado, el resentido era yo. Y lo pone en el pollo, lo que había sobrado. Mi parte, en el medio de las camas. Y yo dormía al filo. Apagan la luz, todo. Tenía hambre, pues, barón. Y este había pasado el orgullo ya. Este había pasado el orgullo ya. Y lo levanto, meto mi mano y levanto así despacito para que no me escuchen. Y chapo una pequeña presa, lo peñisco y me lo llevo a la boca en la noche. Come, barón. Y se había venido... Lo habían tapado con el plato del ají. De las cremas. El entregrado de todas las cremas. En ese entonces, no me acuerdo. O sea, había como ahora cremas especiales. No me acuerdo, bueno, pero... Lo agarro y no aguanté. A llorar, a llorar. Estaba chiquillo, bueno, estaba chiquillo. Y para quitar ese picor, es azúcar, ¿ah? Es azúcar, ¿no? Mi abuela, dale azúcar al bebé. Y la que no te gustaba antes. Me decías, ya lo como, pero no es mi fuerte. No, ni lo comía. ¿Y al cuál? El brócoli, barón. No lo comía en ese entonces. Nos habíamos ido a comer a un restaurante y lo veo que pasan a la mesa de al lado, pues, su brócoli, ¿no? Y mi papá me dice, hijo, ¿qué quieres comer? Los arbolitos que están ahí. O sea, seguro. Entonces, llega a mí, probé uno, apenitas uno, y dije, no, esto no es conmigo, papá, no me gusta. Ya trae pa' acá, ya sabía. Pero no, no, en ese entonces no, ¿no? Pero después, ahora sí, ya uno come de todo, pues ya una edad. Y es así que ahora ya, viendo cómo está la sociedad, lo podemos ver en cualquier ventana a través del celular. Y podemos decir que ya han cambiado mucho, muchas cosas las parejas, ¿no? ¿Tú crees que Contacto Sin hubiera dado en esta época el romanticismo que le ponías y que existía? No creo que haya sido, Contacto Sin hubiese funcionado en esta temporada, en esta época, estamos hablando justo con Omar. No hay radios ya, que lo que hacíamos en ese entonces, ¿no? Hablando netamente de una radio cristiana, radios hay, ¿no? Sí, pero funcionando lo que es esta manera de enamorar que era hace muchos años, esta manera de conquistar a las personas. Puede ser, ¿no? Pero ya creo que, como decías, las plataformas han cambiado y, pero en algunas personas he visto que no hay nada de romántico y van de frente, pues, a otra cosa, ¿no? Así que... Omar, ¿tú escribías cartitas? Claro, bueno. ¿Te ha tocado escribir cartitas? Ignario, tienes que poner letras del ignario. Cantares. Claro. El de Cantares es fuerte. Oh, paloma mía. El de Cantares es fuerte. ¿Cómo se enamora con un emotivo? Sí, la carita tiene un corazón y ya está ya, ya está. Y la satisfacción, ya le di un beso. No, no, me ha mandado con corazón, ya, ese está ya. Algo quiere. Sí, algo quiere. Caritas. Dice que empieza con el abracito. Sí. Va con el abrazo. Y ahí al final con el corazón. ¿Tú sabes cuántos lapiceros nos gastamos para hacer un corazón? Bueno, fue con cartas con Kari. Sí. Con cartas. ¿No fue el Messenger Live? Messenger Live. Parte. No, era con el Mirk, con el Mirk. Bueno, tío. Con el Eino fue con el otro, con el Messenger. Con el Mirk. Que sonaba trin y cuando no, cuando no. Vibraba, vibraba. Cuando no contestaba, se mandaba que es zumbido. Zumbido, con zumbido. Sí, ha sido con cartas, con Kari. A través de cartas le enamoraba. Y ella llegaba, yo le mandaba las cartas. Y un poquito de arroz le mandabas en las cartas. No, era el clásico. Para que seque las lágrimas. No, era el clásico. La flor que te regalaban en un cuaderno, guardarla y cerrarla y tenerlo ahí. Sí. Entonces, tú mandaba así. Para la cucaracha, para la cucaracha. Para que se alimente. Entonces, las cartas tenían arte en ella. Siempre con un dibujo. Siempre les sorprendía con algo. Cartas que ya no tienes. No, las tengo hasta ahora. Sí, las tiene. Las tengo hasta ahora. Ah, ya, sí las tiene. Las enseño a mis hijas. Sí, sí las tiene. Y digo, este es mi tesoro. Hace casi 20 años y todavía las tiene. Las tengo ahí todas. No mintió, no mintió lo que decía. No, ya lo voy a tener que publicar. La publico, la publico. Esta es una canción cristiana. Esta letra, no sé dónde la escuchaste. En total, en Cantares. No, no hay nada. Inspiración, varón. No, inspiración. Inspiración pura. Yo también le mandaba cartas. Yo también le mandaba cartas. Cartas que él todavía tiene. Sí, las tenemos todas. No, ya las hemos juntado en una sola. Ya tenemos nuestra cajita de reliquias ahí. Ahí están todavía. Así que... Y haces otro programa especial ya. Claro, es para un 14 de febrero. Puede ser, puede ser. Y justo este mes es nuestro aniversario, ¿verdad? ¿Cuántos años ya? Ay, si se acuerda. La prueba de fuego. Ya son 19 años, varón, ya. 19 años. Aprovecha, aprovecha. Radio Amén. Él decía, él decía, si no, en su cuña, decía, enamórate más de la vida, sintonizando contactos. Ese no la copió Wilson. No. Ya, pero, 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 ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? 19 dice. 19 años, ya estamos. 19 años. 19 años. Varón. Los gustos. Y poder convivir. Pero adivinarlos. Y poder convivir con todas sus personalidades. Claro. Que tiene todavía. Eso que decía al principio, lo conocía con muchas personalidades. Es cierto, varón. Hasta ahora, ¿no? Porque... Y como es como chiripiolca. Oye, cambia. Cambia, cambia. Se resetea, en la noche se resetea. Como todo, como todos. Pero ahí tratamos de soportarnos a ambos, pues, ¿no? Tratamos de soportarnos. De las cartas de amor que nos tenemos ahí, que están guardadas. Que mira que de vez en cuando las sacamos. Cuando estamos con nuestras hijas. Y yo otra vez... Regresa. Un suspiro, ¿no? Un suspiro, ¿no? Sí, yo estoy archivando los chats. Captura, captura de pantalla. Captura de pantalla. Y uno ve y dice... En qué momento pasó esto y no me di cuenta que todo lo que venía... Acá no me cuenta de su esquizofrenia. ¿Le regalaste una Biblia en ese tiempo de cartearse? No, no, no. No le he regalado una Biblia. Nunca. No, no le he regalado una Biblia. Para los 19 años es una Biblia. De la casa de la Biblia. Su Biblia, pero que viene con un ignario. Ah, claro. Uno solo, en forma de carterita. Con su tapa de cuero. Y su pandereta. Te damos ideas. Te damos ideas. Y de rea, ya para su bombo y ya está. Y se va a hacer el libro ya. Aquellos tiempos. Cuéntale que me soñaste. Así como tú has contado de los fideos, ahora cuéntale eso. No, yo la soñé antes de conocerla. ¿Qué bajaba? ¿Qué bajaba? De un varón. Como, como... Como de igualita. Se ve igualita. Nos ha ocurrido cosas casi proféticas a nosotros, te diré. Sí. Varón, la soñé a ella, antes que la conozca. Vi su silueta, vi su espalda, su cabello. Ah, sus risos, sus risos. Entonces, pero caminaba conmigo de la mano. ¿Ya? Es como tú, oye. No entiendo. Fue un sueño que en ese momento no la... No lo tomé tan en cuenta, pues no la tomé tan en cuenta. Pero sí, te llamó la atención porque me supongo que no era muy frecuente ese sueño, ¿no? No la conocía todavía yo a ella. Ay, yo no la conocía. Entonces, se me quedó grabado que luego se borró. Y donde yo vengo a recordar el sueño y la veo justo así, tal cual es mi sueño, ya caminando de la mano con ella. ¿Te viene el déjà vu? Sí, varón, el déjà vu. Lo que es el déjà vu, lo que es el déjà vu. Entonces, yo la veo a ella de espalda, ya éramos enamorados, ya estábamos, ya prácticamente. Y con su olla. Y varón, y con su arroz. Con su arroz al costado. Oh, Dios. Me quedo unos pasos para conversar con mi papá y ella sigue adelante. Y ahí es donde se me viene todo el recuerdo del sueño cuando la vi ahí recién, mira, ve, su corte de cabello, todo, 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 pues, ¿no? Y guau, dije ahí, ¿no? Ella es. ¿En qué te demoraste? ¿En soltarte el cabello? O en decirle ya, sí, te acepto. Mira, y ya, ya, este, ella, como te digo, llegaba a la iglesia antes de casarnos. Llegaba a la iglesia y trabajaba conmigo, con los jóvenes. Ya el pastor la conocía, ella, este. Y el pastor, no, te pregunto, ¿qué intenciones tienes con mi Carlos? Varón, ¿eh? Así es. No. Ya, había una joven que había dejado de congregar, entonces decidimos ir a verla. Justo ese día, ella estaba ahí con nosotros. Entonces era más al sur. San Luis, la zona de San Luis, al último. Había un hermanito que tenía su camioneta y nos llevó. Tú ya no veías nada, ya, pues, era el... Antes no había nada, pero no había emocionado. No había nada, ¿no? De la Universidad de San Pedro. Ahí acababa todo. Ahí acababa todo. Y para ella no había pista. Y entonces yo de broma... No existía el cerro partido. Yo de broma le digo a la hermanita... Todavía no lo partían. A esta hermanita le digo, sierva, le digo, ¿hasta dónde te has venido a vivir? A la hermanita que habíamos llegado a visitar, ¿ya? Terminamos de visitarla todos, salimos los jóvenes caminando y le digo a ella, Mira, si ella está viviendo por acá, a nosotros nos va a tocar detrás de ese cerro. Y, varón, ahí, justo donde señalado, ahí está nuestra casa, varón. Sin pensar, mira, en ese momento, ¿eh? Detrás de ese cerro. Mira, que hayas en el centro, varón. Sí, pues, sí. Y ahí está, pues, nuestra casita, que empezó como estera porque era una invasión. Ella me dijo, Carlos, si nos vamos a casar, ya había pedido la mano. Yo no quiero vivir en mi casa, ni quiero vivir en tu casa. O sea, llévame, que sea... A la punta del cerro. A la punta del cerro y... Tus deseos son órdenes. Carlos, no tan literal. Y ella me dice, no, ni en tu casa, ni en mi casa. No vamos. Y ya, pues, de novio, o sea, siendo de novio, teníamos ya fecha de boda, todo. Y ella me dijo, vamos a caminar y buscamos el lugar. Y mira, yo, como te vuelvo a repetir, yo no me imaginaba ahí viviendo. La verdad que yo iba por acompañarla, por complacerla, porque uno está enamorado. Pues, no, vamos, vamos, como aquí caminamos solos y conversamos nosotros. Imagínate que llegamos a una parte donde habían tres, cuatro, cuatro chozas, ya, de esteras, levantadas. Y ella me dice, acá hay que ponernos. La gente recién está invadiendo acá, me dice ella. Y yo le decía, ya, ya, pero entre mí decía, no, cojo. Mira, ve, yo le digo, ya, está bien, le digo yo, no, por seguirle a ella. Ya, por decirle. Ajá. Entonces, yo me quedo conversando con dos señores ahí que estaban en ese lugar. Y ella se desaparece. Yo, mira, todo era desierto. Y cargando su estera venía. Literal, varón. Con sus palos, con sus palos. Literal. Y su bandera, y su bandera. Mientras tú conversabas, ella traía, ella se fue a comprar. La INEA, la INEA que no pesaba, la INEA primero. Se fue a comprar su estera, varón, y su palo. Y cuando la veo cruzando el cerro cargado, ella su palo. Varón, ese no lo había soñado. Nos habían sacado a todos a la avenida Pacífico. Todos, el dirigente y los de la municipalidad, dijeron, por favor, todos construyan un solo cuarto para poder trazar los lotes. Y luego ya les vamos a ubicar desde el municipio. Ya. Todos, un solo cuarto en la avenida Pacífico. En toda la avenida Pacífico, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuartito, todos. Y ahí vivían todos. Todos vivíamos ahí. Un solo cuarto. Todos los vecinos. Es como caigas, construías tu cuarto. Hasta que lo tracen y ya te entreguen tu lote. Tú abrías la puerta, tú abrías la puerta y no la puerta del vecino. El vecino sí. Por la ventada, por la ventada salía. Varón, todo lo que escuchabas ahí. Tú te enterabas de todo ahí en esos tres metros, te enterabas de todo. No, era el clásico. ¿Que sí, vecino? Y conversabas, no había vecino ahí, estaba en tu cama y conversaba con el vecino. Varón. No había la tele, no había la tele. Dice, no, no me acuerdo. Vecina, sí, ayer le di. Nos lotizan y nos dicen ya, Villanueva, Valdez, acá, estás tu lote. Lo que pasa con nosotros fue que cuando ya a nosotros nos dan, todos empezaron a pasar. Teníamos temor de Cristo, no podíamos agarrar dos, tres, cuatro. Empezaron a pasar y a ella se le ocurre dar a luz en ese momento. Se le ocurrió, ¿no? Sí, se le ocurrió, dice. ¿Se te ocurrió, Karim? No, ya quería nacer ya. Ya quería nacer, la mayor, la mayor. Cuando ya nosotros nos fuimos, todo el proceso de parto que duró como dos días, llegamos. Y ella tuvo una pequeña complicación. El parto en todo normal, la complicación vino después. ¿Te desmayaste? Nada, varón. Nada. Nada, nada. Yo entré a cortar el cordón umbilical de mis hijas, de las dos. De las dos, tu mía. Pero lo que pasó es que ella tuvo que ir al 2 de mayo con su mamá. Porque en sí no estaba construida, pues, la casa. Claro, pues, una bebé no... Ya, entonces... Va a nacer un pesebre. Y todos... Sí, varón. Casi, casi así. Todos pasaron, menos nosotros. Y ustedes se quedaron al centro solitos. En el centro, en nuestro cuarto. En todo el medio de la Avenida Pacífico. Los carros. Y yo hice dos ventanas de los costados para... Peaje. Para cobrar peaje, varón. Vamos al lado artístico para terminar. Y siempre quería preguntar, este... Cuando se miran ambos su show, ¿quién dice él, ella la hace mejor que yo o él la hace mejor que yo? Porque sí salen individuales. Sí, de todas maneras. ¿Quién cobra más? ¿Quién cobra más? Ella siempre ha sido el centro de atracción. ¿Por qué? Por ser mujer, de repente. Bueno, yo le dije a ella que sea payasa. Porque acá no hay payasa. Le digo, tú tienes que ser payasa. Junto. Pero la primera vez que animamos, yo le dije a ella. Porque ella me había dicho, yo sí he animado, me dice ella. Bueno, he animado cumpleaños. Y entonces... Pero una cosa es animar y otra cosa es ser el personaje. No, lo primero que le dijo, ¿te pagan? No, prenditas. Hay que animar juntos. Y yo saco un contrato, payaso y animadora, ¿ya? Y la llevo a ella, pues, vamos, le digo. ¿Pero estás seguro? Sí, si tú me dices que animas, le digo, ya. Pero en ese tiempo era tu burbujita, pues, ¿no? Sí. Estaba delgadísima, pues, ¿no? Llegábamos, nos cambiábamos. Ella es linda. Ya estábamos a punto de salir. Y ella me dice, ¿y ahora? Hay llorado. Y le digo, tú sales primera. Tú sales primera. Tú sales primera, le digo. Y luego que tú haces tu show, luego tú me presentas a mí. Salgo yo, le digo. Y cuando ella sale y es, hola, niño, ¿cómo está? Y no sé qué hace. Y escucho que todos se matan de la risa. ¡Guau! Dije yo. Che, que estupendo. ¿Y cuando lo ves? Sí. Paso, pato. ¿Qué te haces caído? Entro yo. ¿Por qué tanto me ríen? Hacemos el show. Todo. Yo no sabía nada. Pues, no, yo no sabía nada. Y terminó la primera parte. Entramos. Y le digo, guau. Che, le digo. Lo has hecho bien. Porque apenas has entrado, todos se han reído. Me he caído. Hay un desnivel ahí. Me he tropezado. Mi bota salió volando. Que le quedaba grande. Carlitos de Blanco. Carlitos estaba detrás de la cortina. Así bien. Síguenos. Se me hace sentir orgulloso. Trabajamos juntos, pero muy aparte, ella trabaja por su lado y yo por el mío. Nos contratan, no, yo quiero a Sonrisitas o yo quiero a Dulce Cari. Y entonces yo tengo mis clientes y ella tiene sus clientes también. Y gente que nos contrata a los dos juntos. Muy bien, ya estamos acabando. Mira, nos pasamos siempre. Pero es entrañable recordar este tiempo. Y eso que hemos tocado así nada más, cositas nada más. Siempre lo que hacemos nosotros es siempre recordar, pero llega un momento en nuestra vida que podemos ver, o sea, que esas cositas tal vez no, que esfuerzo, necesidad, lucha. Vemos como Dios ha sido fiel en ese proceso, ¿no? Y decimos, wow, o sea, tanto hemos pasado. Y eso ha tenido que ser solamente Dios. Porque humanamente a veces uno dice, no, enfermedad, o el estado que estuviste dando a luz y todo ese proceso, que ahora ya pues es broma, ¿no? O sea, lo podemos ver como broma, pero tal vez en su momento hubo angustia, ¿no? Hubo miedo, temor. Y cómo podemos ver la mano de Dios en todos esos procesos de nuestra vida que Dios ha ido, o sea, dando toques, dando pinceladas, ¿no? De su fidelidad, de su gracia. Y Dios ha tenido misericordia, pues en todo el proceso. En la pandemia. Cuando llegó la pandemia. Nosotros vivimos netamente de los eventos. El 100% del ingreso a nuestro hogar proviene de nuestros eventos. Sonido, cámaras fotográficas, nuestro trabajo de animación. Sus sesiones, creo que usted tiene sesiones también, ¿no? Ajá. Entonces, al llegar la pandemia, pues, nada, nada, nada. Había tenido un dinero que estábamos juntando porque un día conversando con Rubén, me acuerdo, Rubén me dice, Carlos, te estaba yendo muy bien en los, en la fotografía, los videos, ¿no? Porque normalmente un fotógrafo empieza con infantil y vas pasando a 15 años y llegas a bodas. Entonces, nosotros ya estábamos en ese proceso de bodas y le digo a ella, hay que comprarnos una cámara más. Claro. Pero que esta cámara sea mejor que las anteriores, pues, ¿no? Claro, pero no vas a estar metiendo tu cabeza en la tela negra. Como antes, como antes. Como antes, cuando firmabas en el hombro. Y mira que ya esto del virus, del coronavirus, ya se estaba dando. Yo iba a viajar un jueves para estar allá en Lima el viernes. Y comprar. Comprarlo el viernes, regresarme el mismo viernes por la noche, llegar acá el sábado en la mañana porque sábado teníamos evento. Entonces, ya conversábamos, estaba planificado así, varón, y me quedo dormido. Y ya no viajo. Entonces, ella me dice, por algo debe ser, júntalo del fin de semana y de repente te va a alcanzar para que compres una lente también ahí. Un accesorio más. Ajá, un accesorio más, pues, ¿no? Y sale el presidente diciendo, nadie se mueva. Nadie se mueva, varón. Nadie se mueva. 15 días. Sí, 15 días y acabo, dijeron todo. 15 días y acabo. Bueno, 15 días y acabaron. Postergo, dos shows, dos. Ya, pues, ahí sirvió el dinero para apoyar a nuestra familia también, pues, ¿no? Al final podemos ver que la fidelidad de Dios siempre estaba ahí, ¿no? Siempre ha estado en todos, en cada anécdota, en las profecías que tú dices que pasó. Y así a cada uno que nos escucha también podemos definir y terminar con esta manera que Dios siempre ha estado ahí. Siempre se mantiene fiel siempre a sus promesas que nos da. Y de eso estamos agradecidos. Muy bien, nos extendimos un montón. Ya estamos ya terminando esto. Omar. Ha sido una noche bien hermosa con Carlos, con Karin. Y creo que aprendo mucho, aprendemos mucho de que Dios es fiel, ¿no? Y ese proceso que nos ha tocado a cada uno de nosotros, Dios ha sido fiel en todo. Y agradecer a Dios por su vida, de ustedes, ¿no? Que dan alegría a tantos eventos. Y de verdad que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que haya más, ¿no? Y que haya más trabajo con lo que Dios nos bendice siempre, ¿no? Y contento con esta noche, Rubén. Muy bien, Karin, tu palabra final es... Que Dios me lo indique a todos ustedes. Ha sido un gustazo. Me he divertido muchísimo. También estoy aprendiendo un poquito más. Gracias, chicos. Gracias y a todos los que nos están escuchando también. Un saludote enorme. Y a los que nos van a ver. Saludos. Seguirá grabando tu palabra finales, Carlos. Gracias, Rubén, por la invitación. Súper contento, emocionado de regresar, como te digo, a una cabina. Y nada, ojalá haya otra oportunidad de seguir charlando, ¿no? De cositas que pasan en nuestra vida y que Dios, sobre todo, está en medio de todo, ¿no? Así que gracias, gracias de todo corazón. Muy bien. Nos vemos en el episodio 7. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, DJ Rubén. Bendiciones. DJ Rubén. Nos vinieron a decir, Chao, ya, a botar dinero. Ya, Rubén. No, es que son las 10. Está ahora cierran. Ya. Quiere ser más temprano. Mira, aquí se va todo, ¿eh? Allá, y canal por canal. Se va, corrijo, la puerta. También, lo mejor. Y lo mejor.